Me encuentro aquí con la señora Mazumé Ebtekar, la vicepresidenta para asuntos de la mujer y de la familia de Irán y una de las políticas más importantes en estos 40 años de revolución islámica. En dos ocasiones ha sido la encargada de dirigir el Departamento del Medio Ambiente, uno de los temas en los cuales ella se ha convertido en una de las grandes defensoras de Irán. Usted ha dicho en varias oportunidades que la situación de la mujer en Irán es mucho mejor que la de la mayoría de los países en esta región, especialmente en el acceso que han tenido a la universidad y también a su participación en el campo laboral. Pero si nos vamos al campo legal, la situación es totalmente diferente. La vida de la mujer, para empezar, vale la mitad. Yo sé que mujeres como usted o como las parlamentarias tratan de sacar adelante legislaciones para ayudar a la mujer, pero han sido bastante complicados. ¿Cuáles son esas barreras con las cuales ustedes se enfrentan? Hemos tenido dificultades desde el primer día, desde cuando el imán Khomeini invitó a las mujeres a participar en la revolución. Los académicos más conservadores, particularmente las facciones más conservadoras de las élites, le estaban pidiendo que no dejara que las mujeres participaran en las manifestaciones, que no entraran al parlamento, pero el imán resistió. Tenía una perspectiva muy visionaria sobre las mujeres. Hacía énfasis en el marco del trabajo islámico, en la dignidad del ser humano, en preservar la dignidad de la mujer para que no fuera cosificada, para que no hubiera un acercamiento materialista ni consumista hacia ella. Pero también hacía énfasis en que las mujeres debían hacer parte de los distintos ámbitos sociales, políticos y económicos. Hemos tenido mejoras notables en educación, en salud, en esperanza de vida, en deportes. Ahora las mujeres iraníes participan en diferentes campos. Estos desarrollos han ocurrido. Le hemos hecho cambios a las cortes, a la ley. Ahora hay muchas modificaciones en la ley, en el marco de la sharia islámica, pero también lo hemos hecho para poder responder ante los tiempos cambiantes, ante los cambios que necesitamos, las expectativas de las generaciones más jóvenes. Seguimos enfrentando una oposición dentro de la sociedad iraní. Hay grupos conservadores que aún no creen en este punto de vista progresivo que el imán tenía y que ahora hasta el líder supremo cree. Tengo entendido que una de las leyes que más problemas les causan es la del matrimonio infantil. La legislación más complicada está en las áreas donde a veces vemos una diferencia de opinión. en cuanto a la interpretación de la sharia. Por lo general se deja que los académicos islámicos lo decidan, pero les pedimos que adopten las perspectivas progresivas del imán Khomeini como el fundamento de base para su interpretación, porque sus puntos de vista eran muy progresivos y le dio mucho espacio al progreso de la mujer. hizo que hubiera muchas oportunidades dentro de la sharia islámica y también dentro de la familia. Las oportunidades que abrió, sus perspectivas, sus puntos de vista siguen sin explorarse a fondo. Entonces eso es lo que estamos pidiendo. En algunas áreas tenemos una legislación para prevenir la violencia contra la mujer. Esto ya es una ley, está en el gobierno, pero lo hemos referido al sistema judicial. Al igual que con el tema del matrimonio infantil, sí, estamos presionando para que haya una ley que prohíba cualquier tipo de matrimonio por debajo de los 13 años, la cual el Ministerio de Salud considera como niñez, y eso debe ser atendido. Esto ocurre en su mayoría en las partes remotas del país, en lugares donde hay tradiciones étnicas sobre estos temas, pero estamos tratando de cambiarlo para que no solo sea un asunto legal. A veces se cambia la ley, pero si no se cambia la cultura, si no se cambia la tradición, no funcionará. Lo seguirán haciendo sin los procedimientos formales. Entonces debemos trabajar en ambos sentidos, y eso es lo que estamos haciendo. La participación de las mujeres en política es bastante minoritaria si la comparamos, por ejemplo, con el acceso a las universidades o incluso en la empresa privada. ¿Por qué ha sido tan difícil para las mujeres tener cargos de alta posición en la política iraní? En cuanto a la participación en las elecciones, en el fondo las personas están ahí, las mujeres están ahí. En las elecciones más recientes, las presidenciales para elegir al presidente Rouhani, el 50,5% de quienes votaron por el presidente, que participaron en las elecciones, eran mujeres, y el 49,5% eran hombres. Entonces las mujeres iraníes están en la escena, al igual que la población en general. Son políticas, participan en las elecciones, pero en cuanto a ser elegidas, sí creemos que hay que hacer algo. Seguimos teniendo apenas alrededor de un 6% de mujeres en el Parlamento. Esperamos que podamos cambiarlo a un 30%, pero tenemos un número considerable de mujeres que hacen parte de los parlamentos locales, de los consejos. Cada vez tenemos más mujeres que participan en los consejos urbanos, locales y rurales. Antes en los pueblos no se veía a las mujeres, ni siquiera podían salir y hablar, pero ahora participan en las elecciones del pueblo, son elegidas en muchos consejos. Tenemos mujeres en los pueblos que son elegidas para el consejo, y muchas veces son elegidas para liderarlo, por tener una mejor educación. También tenemos 2,500 pueblos dirigidos por mujeres. La mujer es elegida para ser la alcaldesa del pueblo. Otra realidad en Irán es que hay un gran número de mujeres que en estas últimas décadas han luchado por los derechos de las mujeres, incluso para educar a las mujeres sobre sus derechos. Pero al mismo tiempo estas mujeres han sido perseguidas y muchas de ellas han terminado en la cárcel. ¿Por qué la defensa de los derechos humanos se ha convertido casi en una amenaza para un sector de la República Islámica? Enfrentamos retos con el sistema judicial, como cualquier otro gobierno. Por ejemplo, enfrentamos retos con el sistema de seguridad. El sistema de seguridad está muy preocupado con las amenazas que puedan afectar nuestra seguridad nacional. Eso pasa. Los asuntos de seguridad nacional son importantes en cualquier país. Cuando se trata de temas de seguridad nacional, se toman las medidas más serias para prevenir cualquier quiebre de seguridad. Entonces, creo que son problemas que ocurren en cualquier país. El presidente emitió un código de derechos civiles y ha estado trabajando. Hay un aparato para promover los derechos civiles en Irán, para educar a las personas dentro del sistema educativo, dentro de las universidades, para promover ese código de derechos civiles. Creo que esto es muy importante. Debemos trabajar en una educación general para las personas, para que sepan cuáles son sus derechos, cómo pueden defender sus derechos, cómo puede la ley ayudarlos a prevenir que ocurran este tipo de incidentes que pueden afectar las actividades civiles, como usted lo menciona, a los activistas. Pero lo importante es que todos estos desarrollos positivos que hemos tenido, a pesar de estos retos, indican que estamos progresando. Y eso creo que es una muy buena señal. Los cambios en la sociedad son evidentes y se sienten saliendo a las calles de Teherán o cualquier ciudad del país. Pero la realidad es que hay muchísimas mujeres especialmente que están luchando por sus derechos, por tener mayores espacios, mayores libertades, y uno de ellos es el uso del velo, poder decidir si se van cubiertas o no la cabeza. Pero al mismo tiempo hay un gran grupo que se opone a que esto suceda. Para muchos el velo es casi el pilar, lo más fuerte que tiene la República Islámica, y pensarían que sin esto no podría sobrevivir. ¿Usted piensa que es posible que la República Islámica exista sin el velo? ¿Y que Irán realmente pudiera ser como otro país musulmán de la región, donde las mujeres pueden decidir si llevan o no el velo? La perspectiva islámica es que las relaciones sociales deberían estar basadas en un respeto y una dignidad mutuas, para que un ser humano no pueda socavar la dignidad de otro ser humano. Y el código que el Islam ha definido empieza con la mirada. Le pide al hombre y a la mujer que la bajen. Primero al hombre que baje su mirada. Es decir, que no socave la dignidad de la mujer que está mirando. Que la proteja y también le pide a la mujer que proteja la dignidad del hombre. La solución que el Islam tiene es amplia en múltiples dimensiones. Una de ellas es el hijab, es el código. Esa dimensión, junto con otras, es la que hemos tratado de implementar en Irán, en la República Islámica, enfrentamos retos. Hemos hecho énfasis, a veces demasiado, en el código de vestimenta que tiene una ley. Entonces, son dos dimensiones. En este momento, tenemos una ley que exige un código de vestimenta, tanto para los hombres como para las mujeres. Y luego está la creencia. Entonces, son ambas cosas. Está el sistema de creencias. Algunas mujeres utilizan el hijab por ser la base de su creencia. Creen que este es un código de vestimenta que puede proteger su identidad, su dignidad, tanto la suya como la de los hombres. Y luego tenemos una serie de mujeres que tienen sus propias dudas al respecto. Lo acatan generalmente como una ley y luego se hacen preguntas. ¿Por qué esta ley debería implementarse en Irán? Para esto, creemos que es necesario este diálogo intergeneracional. Vicepresidenta Mazumep Tekar, muchísimas gracias por estar con nosotros en France 24 en español. Y a ustedes no se les olvide que también nos pueden seguir en France24.com y en nuestro canal de YouTube. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¡Gracias!